La gracia de sus manos, la creencia de su vida Con el santo de pasión, yo lo siguiendo como un cantón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Yo evito que llorar, como sobre el aire no lo vas a Y en un barco como un sol, con su mamá ya bajada Porque el centro, porque el centro, porque el centro Que el vivo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Con tu cuerpo de la unidad, y con la carne de todo a tu apón Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!